Estamos hablando de pandemia, pero en este caso vamos a hablar de un fondo que se está preparando de asistencia a las víctimas de la pandemia. Esta es una iniciativa en la que está vinculada la Fundación León con el gobierno de Australia y otros organismos internacionales que justamente están buscando brindar apoyo a quienes perdieron todo mucho a raíz de la pandemia. Vemos el informe. Estamos lanzando hoy el Fondo de Ayuda COVID-19. Es una iniciativa multisectorial de cooperación descentralizada en donde estamos sumando el apoyo de universidades, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, el aporte estatal y donantes privados para poder brindar diferentes soluciones para familias y personas de la provincia de Tucumán que han sido víctimas de la pandemia y de la crisis económica del COVID-19. Básicamente estamos trabajando en tres pilares. Por una parte, estamos inaugurando el 13 de mayo un inmueble, un espacio físico que se llama Casa León en donde va a funcionar el Centro Integral de Acompañamiento Familiar. Es un espacio en donde se le va a brindar una orientación social a las familias que se acerquen así como también el acompañamiento psicológico de quienes lo requieran, sobre todo trabajando el tema de la inclusión financiera y la inclusión laboral. Se van a brindar también capacitaciones para que la gente pueda mejorar su empleabilidad y realizar un sistema de mentoreo para poder acompañar a emprendedores y personas que quieran poder mejorar su situación económica a través de un emprendimiento. Y por último, tenemos una incubadora de innovación social, que es un espacio en donde estamos trabajando con diferentes líneas de crédito para emprendedores. Por una parte, microcréditos con el sistema Gramin, por otra parte, una línea de mesocréditos. Y también estamos trabajando con Sumatoria, que es una organización de la sociedad civil, con una línea de créditos para pymes. Todos estos espacios que integran lo que es el Fondo de Ayuda a COVID-19 tienen el objetivo de brindar herramientas para familias y para hogares en situación de vulnerabilidad en Tucumán que han sido víctimas o que han sido afectados por el COVID-19 para brindarles mejor resiliencia y las capacidades para poder resistir la crisis que están atravesando. En tan solo unas horas se sumaron 20 familias y tenemos el proyectado, un impacto en esta primera etapa del proyecto de 1.800 familias, que son aproximadamente 10.000 personas. Quisiera destacar la colaboración en todo este proyecto de la Embajada de Australia en Argentina que ha tenido un papel primordial, sobre todo para el lanzamiento de lo que es la Casa León, el Centro Integral de Acompañamiento Familiar. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes quienes quieran acceder a este tipo de ayuda? Bueno, es muy fácil, nos pueden visitar directamente en Casa León, el Centro Integral de Acompañamiento Familiar que se encuentra en el Boulevard 9 de Julio y Camino del Perú, en Hierbabuena. También se pueden comunicar a través de nuestra página web que es fundacionleon.org.ar o por teléfono al 317-2792.